Disolución de continuidad, tema 10, producción oral del lenguaje. Hemos hablado de un aspecto más pasivo, aunque hemos visto que era tremendamente activo, que era comprender lo que otros nos estaban presentando, ya fuera oral o fuera de manera escrita. Ahora vamos a hablar de cómo nosotros producimos el lenguaje, de cómo nosotros generamos el habla. Ahora, como ejemplo de la forma en que podemos darle significados diferentes a una información lingüística, pues tengo aquí un ejemplo muy tonto pero que me hizo gracia en su momento. La frase, la cosa está que arde, la podemos entender como que algo está ardiendo, un dragón quizás diría eso, pero si conocéis al personaje de los cuatro fantásticos que se llama la cosa, pues también podéis decir que la cosa está que arde. Y es otra forma de entenderlo. Bueno, de nuevo estamos hablando de ese aspecto constructivo en el que es necesario, en el que cuando nosotros producimos un mensaje, colaboremos con nuestro interlocutor para que lo pueda recibir de la forma que intencionalmente nosotros queremos transmitirle. Como luego veremos, en la producción del lenguaje hay una colaboración entre lo que el hablante dice y el oyente escucha, en una forma en la que para conseguir una conversación de calidad debemos cumplir una serie de requisitos que deben asegurar la calidad y cantidad suficiente de la información para que el otro pueda generar en su cabeza esta idea que inicialmente comenzó en la mía en forma de expresión mental representacional extralingüística y que transforme un código que pueda comunicar y que pueda descodificar. Bueno, una alternativa de una lengua articula en torno a 150 palabras por minuto. Somos capaces de producir 150 palabras por minuto. Y podemos incluso duplicar esas cifras si fuera preciso, si tenemos que comunicar un mensaje rápidamente, si tenemos que acelerar nuestra producción. Se estima que en torno a 30.000 palabras forman parte del vocabulario activo de un adulto de educación media. En torno a 30.000 palabras. No sé si alguna vez hayáis visto algunos procedimientos que parecen cuasi milagrosos para aprender un idioma. A veces se dice que con mil palabras ya puedes hablar un idioma. A veces se dice eso. No lo sé, no sé si será cierto o no, pero hay algún procedimiento por ahí para aprender inglés que te dice que con mil palabras ya puedes hablar. Bueno, es posible. Imagino que te faltará riqueza de sinónimos, pero es posible. Bueno, hablar es algo que ni me siento en nuestra vida. Incluso hablamos cuando estamos solos. Incluso hablamos sin abrir la boca. Nos hablamos a nosotros mismos. Lo que algunos autores llamaban habla subvocal. Muchas veces nos estamos mentalmente, conscientemente dirigiendo mensajes en forma de palabras. Es una especie de lenguaje del pensamiento. Un lenguaje para el pensamiento. Un lenguaje para hablar a nosotros mismos. Nos dirigimos a nosotros. Bien, hablar es fácil cuando aprendemos a hacerlo. Con lo fácil que es hablar y en cambio lo complicado que es conocer los mecanismos implicados. La producción ha sido, sin lugar a dudas, el campo de la psicología del lenguaje menos estudiado. Es algo así como el pariente pobre. ¿Por qué? Pues porque es más complicado de poder estudiar que la comprensión. La comprensión del lenguaje tiene la ventaja de que en el laboratorio tú puedes, como experimentador, presentar o emitir un mensaje que a continuación tiene que ser comprendido por el sujeto experimental. El input, que da comienzo a ese proceso, lo pone, lo manipula perfectamente, lo dosifica el experimentador. ¿Qué pasa con la producción? Que la producción, el input, no lo puede suministrar el experimentador. Luego veremos que como mucho lo puede inducir. Porque el input es una idea, una representación mental, un significado de carácter no lingüístico, una sensación, una emoción que tiene el hablante y que transforma a un código lingüístico y lo produce, habitualmente a través del habla, en articulación motora, en articulación fonológica. Entonces, el input no está en un estímulo que inicia, un estímulo físico, un estímulo verbal, que inicia una cadena de procesos de comprensión, sino que está en una actitud intencional de comunicación por parte del experimentador. Por eso, la mayoría, durante mucho tiempo, la mayoría de investigación que se ha realizado en el ámbito de la producción oral ha sido de tipo observacional, observando cómo era la producción del discurso, la producción de frases espontánea de la gente. Muchas veces incluso analizando vídeos de discursos, de personas famosas, de políticos, de entrevistas a personas que se realizaban, que eran textos, mejor dicho, era una muestra que estaba grabada de que se podía utilizar. Y por eso se ha utilizado menos la metodología experimental. Luego veremos qué procedimientos experimentales se pueden utilizar para inducir esto en el laboratorio e intentar acotarlo a ese ambiente más controlado, también más artificial, de las cabinas experimentales que utilizamos. Vamos a hablar y a recordar lo complicado que es hablar. El habla como conducta motora. Sin lugar a dudas, el habla es la conducta motora más complicada que puede realizar un ser humano. Y solo comparable a tocar un instrumento. Solo comparable a tocar el piano o solo comparable a tocar el violín, que también requiere una finura y una coordinación tremenda para generar otro tipo de sonidos. Bueno, más de 100 músculos se coordinan para hablar. Se parece más a los instrumentos de una orquesta. Para que lo sabáis, una idea. La lengua está inervada, no inervada, la lengua está controlada por un total de 17 músculos para mover la lengua. Es que el papel de la lengua tiene también importancia en la devolución, en la ingestión y alimentación. Pero también tiene un papel importantísimo, como ahora veremos, como un órgano modulador de la materia prima acústica. Bien, del habla podemos distinguir tres diferentes procesos que son necesarios para poder hablar. Uno es la respiración, necesitamos aire a presión, como en muchos instrumentos. En una gaita, por ejemplo, se necesita aire a presión, que está en este caso fundamentado por esa parte, como si fuera, me imagino que originalmente utilizarían el pellejo de una vaca o de un cordero o algo así, que es el fuelle ese que genera aire a presión. O en un órgano de una iglesia o de una catedral, hay aire a presión. Necesitamos luego la fonación. La fonación sería la materia prima acústica, ahora veremos dónde se genera. Y por último necesitamos la articulación, que sería cómo moldeamos esa materia prima acústica a través de una serie de órganos que disponemos. Básicamente la lengua, la boca, los labios, los dientes, algo así. El paladar, por eso son órganos que modulan. Tienen otras funciones, pero también sirven para poder moldear la arcilla acústica. Bien, importante en esta historia es la laringe, las cuerdas vocales, la glotis. Ahora discriminaremos qué significan estas tres palabras que ocurren con mucha frecuencia. Tienen un análisis semántico latente de concurrencia muy frecuente. Esas tres palabras, laringe, glotis y cuerdas vocales. Bueno, cuatro palabras. Las cuerdas vocales son dos estructuras que están localizadas en la laringe, que se pueden tensar o se pueden relajar. Y cuando se tensan, lo que hace es dificultar el paso del aire, que está generado por la respiración. Y entonces esto lo que genera es la materia prima acústica, que luego podremos modular a través de un sistema de mecánica o de acústica de tubos, como los tubos de un órgano de una iglesia, ¿vale? Y que intervienen para las vocales y también para las consonantes sonoras, pero no para las sordas. Ya vimos en su momento que las consonantes sordas eran aquellas que no se generaban en las cuerdas vocales, sino en otras partes de nuestro sistema fonador, la P, la T, la K, la S, la F o la K. La P es bilavial, es una explosión de aire que se acumula en la boca y que de pronto soltamos a través de la apertura de los labios. Bueno, vamos a ver una representación anatómica de esto para entenderlo mejor. Bueno, aquí tenéis esta figura, la tenéis presentada en el manual. Estas otras que están a la derecha abajo no. Bueno, a esta altura más o menos de nuestro sistema fonador, tenemos ahí la laringe que está formada por las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales, como veis, serían estas dos estructuras que tenemos aquí. Aquí, en medio, esta apertura, puesta, abierta, cerrada, se llama glotis. Por eso cuando se dice, ha fallecido por oclusión de la glotis, porque, claro, esto es el acceso al aire que entra y sale de los pulmones. Cuando estamos respirando sin hablar, la glotis está abierta. Es decir, las cuerdas vocales están relajadas. Cuando las cuerdas vocales se tensan, lo que hacen es cerrarse. Si se cierran del toro o si hay alguna oclusión o si hay una inflamación, entonces lo que ocurre es que el aire no pasa. No puede respirar, obviamente. Entonces, la idea es que, bueno, aquí, por ejemplo, tenéis una imagen de una glotis, cuerdas vocales que podéis ver, reales, cuando estamos inspirando, cuando estamos introduciendo aire. Esto es cuando estamos realizando algún tipo de fonación, es decir, hay una oclusión en la que pasa muy poquito aire, pero vibra, las cuerdas vocales vibran y el aire, entonces ya tenemos un aire que está modificado con una capacidad acústica determinada y para generar sonidos más graves, pues entonces veis que la apertura es diferente. Esto que parece como el ojo de Sauron, pues sería para fonaciones más graves. Una cosa muy importante, la posición de las cuerdas vocales en una zona que está más hacia abajo, más alejada, por lo tanto, de la boca, permite que haya una transición suficiente del aire para que ese sonido lo podamos modificar posteriormente. Esto quizás lo recordéis de los primeros temas, en los que veíamos que los simios, otros primates, como gorilas, como chimpancés y los bebés cuando nacen, tienen la laringe muy arriba y eso impide que puedan generar esa materia prima acústica que luego pueda ser modificada. Y conforme el ser humano va madurando y se va desarrollando, la laringe va bajando de posición, se va situando en una posición más abajo. Y eso genera, digamos, un tubo del acordeón de articulación humana más largo que permite que se genere sonidos que puedan ser modificados. Porque si no, lo que saldría sería un sonido parecido al de una chicharra. No se modificaría por esa acústica de tubos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Que en su momento lo vimos y ahora lo podemos explicar. Entonces, como veis, ya tenemos un fuelle que generaría aire a presión, que serían los pulmones, gracias a la acción de los músculos del diafragma y los músculos intercostales, que son los músculos utilizados para respirar. Cuando te dan un puñetazo en la boca del estómago, te das un golpe, pues claro, se queda adormecido durante un rato el diafragma y es que no puedes respirar, ¿vale? El diafragma está en ese momento como agarrotado, ¿de acuerdo? Ya tenemos un lugar donde se ocurre una oclusión de ese chorro de aire que, por lo tanto, genera una materia prima acústica que sube, que se eleva por el tubo que conforma nuestro esófago y que llega hasta la boca, la faringe, la nariz y entonces se generan todo el conjunto de diferentes vocales con sonatifonemas que, dependiendo del punto de articulación, podemos hablar de labiales, dentales, palatales... Están generadas en el paladar. Velares, en el velo del paladar. O, dependiendo del modo de articulación, la N y la M, por ejemplo, son nasales. La nariz tiene importancia ahí. Si nos tapamos la nariz, pues la N y la M no suenan igual. Fricativas, oclusivas, africadas... Todas esas diferentes formas en las que se puede generar gracias a nuestra boca, nuestra nariz, nuestros dientes, el paladar, la lengua. Quizá la lengua es la más importante de todo el mundo. Una cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta es que cuando investigamos la producción del lenguaje, y esto ya lo vimos en su momento, ocurre lo que algunos llaman el fenómeno de coarticulación. Los diferentes elementos que forman una expresión oral no están separados, no son evidentes, no son explícitos. Están solapados entre sí. En primer lugar, ni siquiera hay separación entre las palabras. Cuando estamos hablando, estamos terminando de decir la última sílaba de una palabra y estamos ya empezando a pronunciar la sílaba del otro. No puedes encontrar secciones concretas entre palabras. Y por eso, cuando escuchamos un lenguaje que no entendemos, que no tenemos nosotros su información léxica en nuestra cabeza, no sabemos ni siquiera dónde empieza una palabra y dónde termina. No sabemos segmentarla. Tienes que aprender el lenguaje para empezar a segmentarlo. Pero es que más importante que eso es que cuando empiezas a producir un fonema, ese fonema está contaminado por las fonemas que hemos dicho previamente y por los fonemas que queremos decir a continuación. Hasta varios fonemas por detrás de lo que queremos decir está influyendo en cómo expresamos ese fonema. ¿Recordáis cuando veíamos aquel tema de que las consonantes en realidad lo que eran las transiciones entre los formantes vocálicos? ¿Recordáis cómo lo cambiamos? Y cómo a fin y a cabo no podíamos encontrar una representación acústica unívoca para cada fonema como si pudiéramos coger piezas de Lego que juntáramos una con otra. No. Se contaminan entre sí. Cuando juntas una F con la A, la forma en que se unen no es como una F a quien empieza y acaba se junta a una A. Es como si las chafaran las dos. Ahí pone un ejemplo en el manual. Como si fueran huevos de pascua que se aplastan uno sobre otro. Bueno, aquí en España los huevos de pascua no lo usamos mucho. Como si fueran piezas de plastilina que es una pieza de plastilina para la F y una pieza de plastilina para la A y la mezclaran. ¿Y qué ocurre? Pues surge ahí una pasta con colores mezclados donde ya no puedes diferenciar dónde está la F y dónde está la A. Algo así podríamos decir. Hay muchos ejemplos que expresan esto de que la señal acústica está mezclada, está fundida, de que un fonema es influido por los previos y por los posteriores que aún no hemos pronunciado. Curiosamente. Un ejemplo que voy a poner es este que me hizo gracia. En Twitter me encontré que un tuitero ponía esta foto en la que hay una cinta de casete de un grupo o de un autor que escribe como Mike Colfi. Y cuando reflexionas un poco, lo que quería representar a esta persona era a Mike Olfi. Pero claro, como nunca lo había visto escrito, pues interpretó que el nombre de Mike Olfi era Mike Colfi, por otro lado. Claro, daos cuenta que yo digo Mike Olfi y estoy juntando todo. No he dicho Mike por un lado, Olfi por otro. Lo he mezclado todo. Mike Olfi. Lo he mezclado absolutamente todo. Salvo que tengas en tu cabeza la representación de lo que Mike representa, lo que Olfi representa, va a ser muy difícil el que pueda separar. Y ese es el primer problema que tiene una persona cuando comienza a leer. Separar entre palabras. Luego, más aún, identificar, hacerte consciente de que Fa, Fe, Fi, Fo, Fu tiene un denominador común, que es el mismo fonema. Porque no suena igual. Fa, la F no suena igual en Fa, ni en Fe, ni en Fi, ni en Fo, ni en Fu. No suena igual. Hacerte consciente de eso. Y que está representado con un grafema que tiene una forma de débil es lo que es dificultoso. Y los niños que tienen de iglesia es justo eso el problema que tienen. La consciencia fonológica de saber que hay un conjunto de sonidos diferentes que corresponden a un mismo grafema. Eso es lo que tiene dificultad. Ahí está su problema. Ahí está su problema. Y entonces, como no lo se ha identificado, ya lo confunden con otro grafema. Porque no tienen consciencia fonémica. Ese es su problema. Y entonces, ahí es donde tienen que actuar los sistemas de intervención. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de datos? ¿Cuál ha sido la evidencia empírica que se recaba para estudiar la producción del lenguaje? Tres fuentes principales. Una, observacional. La que se ha utilizado clásicamente con más frecuencia. Observación y registro del habla espontánea. Sobre todo, centrándose en dos cosas. En las pausas que cometemos o que utilizamos al hablar y en los errores de la producción oral. Y un tipo de error que veremos aquí es el efecto punta de la lengua. Tip of the tongue. TOT, como dicen los anglosajones. Veremos luego metodología experimental. Sobre todo, tiempo de reacción, de denominación, de nombrado, de naming, de objetos y dibujos. Y luego hablaremos, como muchos otros temas, de datos que vienen de pacientes con daño cerebral. Vamos a ir viendo poquito a poco estos datos. Vamos a empezar con la metodología de carácter observacional. Las pausas y vacilaciones han sido muy estudiadas en lenguaje espontáneo. Lenguaje que emite una persona, discursos que han sido grabados, entrevistas de personas. Bien, las pausas tienen varias funciones. Lo dificultoso es que una pausa puede al mismo tiempo cumplir más de una función. Entonces, no hay una relación que sea exclusiva entre una pausa y su función. Una pausa al mismo tiempo puede servir. Bueno, obviamente tiene que haber pausas para poder respirar. Hemos visto cuando estamos hablando lo que hacemos es estrechar el canal de la respiración. Lo que hacemos es contraer las puertas vocales. Entonces se dificulta. Entonces tenemos que parar de vez en cuando para poder respirar. Eso a veces se ve en los niños que se pueden hablar con mucha ansia y casi que se ahoga. Tienen que saber respirar. Las pausas también tienen una función cognitiva. Esto es lo que más nos interesa. Una función mental de planificación del lenguaje. Planificación de lo que vamos a decir a continuación. Las pausas también tienen una función comunicativa porque demarcan la estructura del lenguaje. Nos paramos cuando hay un punto. Nos paramos un poquito cuando hay una coma. A veces incluso hacemos pausas dramáticas, ¿no? Como intentando ver si el oyente puede completar lo que decimos o puede responder a nuestras preguntas o queremos crear suspense. Así que una función fisiológica obvia una función cognitiva o psicolingüística y una función también comunicativa de colaboración. En este proceso colaborativo de que yo produzco para que tú entiendas, ¿no? Bien. Lo que sabemos en el estudio de las pausas es que hay una estructura cíclica. Se alternan periodos de pausas con periodos más fluidos a continuación. Es decir, parece que las pausas cuando están asociadas a la función cognitiva lo que hacen es desarrollar, aprovechar esa pausa para realizar un proceso de planificación. Es decir, hacemos una pausa porque estamos planificando cuál es la siguiente cadena de palabras ordenadas en una frase o en un discurso que vamos a decir. Suspendemos durante una breve milisegundo lo que estamos diciendo para preparar a continuación. La mayoría del tiempo dedicado a esas pausas está relacionado con operaciones de acceso al lésico. Ya sabéis que acceder al lésico es acceder a nuestro diccionario de palabras. Seleccionad las palabras que voy a decir a continuación. ¿Vale? Y a continuación hay una fase más fluida de ejecución que se realiza automáticamente en la que se dice lo que se ha planificado previamente. Esto lo vemos continuamente. Yo también lo noto muchas veces. Estoy intentando buscar un conjunto de palabras y noto como que vacilo. A veces, mientras estamos vacilando, mientras tenemos una pausa, decimos algún tipo de expresión más o menos onomatopélica como esto, ¿no? Que, bueno, a veces cuando invitamos a gente que habla con acento argentino, también se bromea mucho sobre eso, Cuando habla Jorge Valdarro, se bromea mucho sobre eso. Pero son formas en las que estamos planificando y a continuación ejecutamos con mucha más fluidez, ¿vale? Otra fuente de riqueza informativa son las autocorrecciones. ¿Cómo nos corregimos después de haber cometido algún error? Pueden dar mucha información de cuál es el proceso que se está realizando. Si las autocorrecciones son de tipo léxico, si en cambio son de tipo fonológico, casi todas son de tipo léxico. Y hay un procedimiento experimental interesante, el de Bing y Kempen, del año 87, que inducían esto en el laboratorio. Porque, claro, si tienes que esperarte a que haya autocorrecciones para poder investigarlas, pues vas a perder mucho tiempo, ¿no? Y vas a tener que registrar mucha información. En el laboratorio, Bing y Kempen lo que hacían es que le presentaban a los participantes escenas, dibujos, que representaban una escena, y entonces le decían al participante descríbemelo verbalmente. Y mientras lo están describiendo verbalmente, los experimentadores inadvertidamente, supersticiamente para el participante cambiaban objetos, elementos de esa escena y entonces los participantes tenían que autocorregirse. Ellos no se percataban de que había habido un cambio real, pensaban simplemente que se habían equivocado y que se estaban autocorrigiendo. Es una forma interesante de poder utilizarlo. Los errores del habla, lo que durante mucho tiempo se han llamado lapsus linguais, seguimos llamando así, son una rica fuente de datos de esta metodología observacional. Bueno, el manual dice que en el hábitat anglosajón, a los lapsus linguaita, se le llaman spoonerings, porque alude, parece ser que alude a un sacerdote, a un reverendo, que era de Oxford, que dice que, vamos, que parece ser que cometía muchos errores en el habla y un error famoso que comete, sería traducido al castellano, es que dijo algo así como que el trabajo es la maldición de las clases bebedoras, cuando lo que quería decir en realidad es que el alcohol o la bebida es la maldición de las clases trabajadoras. El original inglés sería, la frase que él dijo fue, work is the course of the drinking classes, cuando en realidad imaginamos que quería decir que drink is the course of the working classes, así que es curioso. Bueno, seguramente también recordáis que Sigmund Freud en su libro Psicopatología de la vida cotidiana también dedicó un apartado a los enlaces lingües. En su opinión, los enlaces lingües podían expresar información que estaba reprimida en el inconsciente y que una de las vías en las que pasaba al consciente era a través de los enlaces lingües. Ya sabéis que la vía regia hacia el inconsciente era la interpretación de los sueños, ¿no? o también hablaba en su momento de los procedimientos de asociación libre. Bueno, más allá de eso, el comienzo del estudio científico dentro de la psicología del lenguaje de los errores como una fuente de información sobre la posición hora del discurso es la obra de Fronkin del año 73, un libro que recopila muchas de las investigaciones que hasta ese momento se habían realizado y que planteó un paradigma para su estudio y que él considera que los errores del lenguaje pueden ser utilizados como las ilusiones perceptivas en la psicología de la percepción o como los errores o sesgos del pensamiento en psicología del razonamiento, los heurísticos de Kahneman y Bersky. Son, esos errores son información que desnuda los mecanismos que he utilizado porque a través de los errores podemos caracterizar cómo funciona en aquellas situaciones en las que no hay errores nuestro funcionamiento. Muchas veces los errores son más informativos que los aciertos. Y es verdad que los hablantes nos equivocamos con mucha frecuencia de muchas formas pero no de cualquier forma. Por ejemplo, raramente cometemos errores en la pronunciación de las sílabas pero sí es más común que cometamos errores en la elección de las palabras como el ejemplo que veíamos con ese spoonering inicial de que el trabajo es la maldición de las clases bebedoras. Hemos transformado lo que tendría que haber sido un adjetivo que serían trabajadoras en un sustantivo y lo que tendría que ser un sustantivo en adjetivo. La bebida la transformamos en adjetivo bebedoras y trabajadoras que serían adjetivos transformamos en un sustantivo. Una cosa importante es que el elemento erróneo y el elemento pretendido casi siempre pertenecen a la misma clase gramática. Nos da mucha información de cuál es el nivel más común en el que se producen los errores. Y en castellano tenemos la obra de Susana del Viso que ha realizado un corpus de errores del habla y que establece en un total en un listado de un total de 4.410 errores diferentes del habla. En la página 269 podemos ver algunos de esos tipos de errores. Yo también lo tengo en una diapositiva. Pero bueno, ya que hemos hablado de William Spooner yo creo que aquí en España tenemos nuestro propio William Spooner que ya ha aparecido en varias ocasiones y que traigo otra muestra de ello cuando Rajoy dijo somos sentimientos y tenemos seres humanos. podemos suponer que lo que quería decir es que somos seres humanos y tenemos sentimientos. Equivocó la presentación de las palabras en el orden de las mismas en ese error que no es de los más graciosos. Aquí hemos traído algunos de los más graciosos. Estos serían algunos de los errores que Susana del Viso en castellano ha identificado. Aquí podemos hablar de tres categorías principales. Errores de movimiento contextuales, errores no contextuales y otro tipo de errores. Dentro de los errores de movimiento contextuales pues muchas veces podemos encontrarnos con anticipaciones. Por ejemplo puedo decir días de nubia y nieve cuando querías decir días de lluvia y nieve hemos confundido ahí el fonema inicial. También puede haber perseveraciones. La canción de la cuna cuando en realidad hubiera sido la canción de la luna. Podemos encontrar desplazamientos, intercambios, errores incompletos. También hay errores no contextuales como sustituciones. No voy a volver a sumar más. No querría decir fumar. Fusiones. Hay que baldejos más guapos. Quiere decir una mezcla entre baldejos y azulejos. Bueno, ahí tenéis algunos ejemplos. Estoy seguro que en vuestra vida cotidiana pues ocurrirá con mucha frecuencia de redes de ese tipo algunos más graciosos que otros. Y uno de los errores más estudiados porque han sido muy útiles para poder diferenciar entre las diferentes formas de representación de las palabras en nuestro sistema lingüístico es el efecto punta de la lengua. El tip of the tongue que dicen los anglosajones. Y que ya William James en su libro Principios de Psicología describía de esta forma creo que tan acertada. Dice hay un hueco pero no es meramente un hueco. Se trata de un vacío intensamente activo. Una especie de espectro del nombre que nos hace señas en una dirección determinada produciéndonos por el momento un estremecimiento por la sensación de su proximidad y dejándonos después abatidos sin el ansiado término. Ese es el efecto punto de la lengua. Tienes en la cabeza un significado que por alguna razón no puedes transformar en la palabra concreta que quieres buscar. Te viene información parcial. A veces eres capaz de saber algunos fonemas la longitud aproximada algunos fragmentos con qué rima y con qué no rima a qué palabra se parece pero no se viene a la cabeza la palabra concreta. Y parece inminente su recuerdo y nos genera muchas veces mucha ansiedad. ¿Vale? Según las investigaciones en las que se ha utilizado a participantes que han llevado encima un diario y que han apuntado aquellos efectos punto de lengua que espontáneamente han sentido en torno a un efecto punta de la lengua a la semana como promedio es lo que suele ocurrir en adultos sanos. Esto se incrementa conforme envejecemos. Cuanto mayores somos más efectos punto de lengua tenemos. Y la versión patológica del efecto punto de lengua sería la anomia que es cuando no eres capaz de acceder a la etiqueta verbal de la palabra. Eres capaz de acceder al significado pero no eres capaz de decir la etiqueta verbal. Se te dicen definiciones y no eres capaz de decir cuál es la palabra asociada. Esto sería la versión patológica que podemos encontrar en demencia de tipo semántico o en demencia tipo Alzheimer. Bien, como digo es importante que nos demos cuenta de cuáles son la información parcial presente siempre semántica. Esa siempre está presente. Y no tan frecuentemente pero también puede ser habitual la longitud aproximada a algunos fanemas o fragmentos. Esto ¿cómo se puede investigar en laboratorio? Pues Brown y McNeill ya en los años 60 propusieron el siguiente procedimiento que se ha utilizado mucho después. Era presentar definiciones de palabras poco frecuentes. Aquí os pongo un ejemplo. A ver si lo sabéis. A lo mejor había estudiado ya. Instrumento de navegación utilizado para medir distancias angulares como la altitud relativa del Sol, la Luna y las estrellas sobre el nivel del mar. ¿Qué diríais? ¿Sabríais decir qué palabra en la que está asociada a ese significado, a esa definición? Pues yo la primera vez que lo leí me vino a la cabeza astrolabio. Es lo que vino a la cabeza. Pero en realidad la palabra correcta es sextante. y os digo una cosa. Esto que me ocurrió de que me vino a la cabeza otra palabra es lo que algunos llaman palabras intrusas u otros otros llaman hermanas pobres. Muchas veces te viene a la cabeza una palabra que no es la correcta y que te bloquea acceder a la palabra correcta porque sigue apareciendo. Muchas veces ocurre eso. Es muy común que haya una palabra intrusa lo que otros otros llaman hermanas pobres. Bueno, lo que estos investigadores encontraron es que con este tipo de definiciones de palabras poco frecuentes pues muchas veces era común que los participantes sintieran efectos puntuales de la lengua. Entonces, se ponían a registrar que información parcial tenían los autores, tenían los sujetos. Entonces, se comprobó que era muy frecuente que hubiera información sobre la letra inicial y la letra final, sobre el número de sílabas, incluso sobre la posición del acento. Si era esdrújula, si era llana o si era me queda una grave. ¿Vale? Entonces, esto aportó mucha información. ¿Cuáles son las teorías explicativas que más éxito han tenido? Pues, la propuesta de Lebel de final de los 80 que considera que en la representación de una palabra hay dos componentes diferenciados. Por un lado está el lema, el lema sería la información semántica, también sintáctica, también sintáctica, pero bueno, principalmente semántica. Y otra cosa sería el lexema, que ya sería la representación concreta de la palabra con su fonología y también su morfología. El fenómeno punto de lengua se encontraría en la transición desde la representación en forma de lema y la representación en forma de lexema. Ahí se quebraría. No habría un acceso completo, solamente un acceso parcial. Y por eso en muchas ocasiones no nos viene nada del lexema y si nos viene algo suele ser información parcial del tipo primera letra, última letra, posición del acento o número de la sílaba. Está bastante claro, está bastante contrastado de que tenemos representaciones independientes y el problema está en la comunicación entre ambos. En el caso de la anomia lo que habría sería una total desconexión entre el lema de las palabras y el lexema de las palabras. Así que el lema habría semántica y sintaxis en el lexema la forma concreta de la palabra. El lema por lo tanto sería amodal. No tendría una representación concreta ni acústica ni grafémica ni ortográfica ni fonológica. El lexema tendría una representación concreta ortográfica y fonológica. ¿De acuerdo? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Vale? Muy bien. Bueno, creo que con esto... Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de estados de punta de la lengua que se han desarrollado en situaciones naturales, en investigaciones con hablantes españoles, con hablantes de castellano que han utilizado el procedimiento de Brown y McNeil. ¿Y cómo era este procedimiento? Bueno, lo tengo aquí. Este procedimiento que decía de Brown y McNeil, quería decir. Aquí tenéis algunos ejemplos. Podemos elegir alguno así al azar. Por ejemplo, incesto. Bueno, este no que no tiene palabra intrusa. Pero ludópata, tampoco me gusta este. Mira, manopla, por ejemplo. Se dice la definición asociada a manopla o mucha gente le viene la palabra intrusa a guante. Y entonces, claro, al decir ya guante te bloquea. Pero es capaz la gente de decir cosas como que la primera letra es M y tiene tres sílabas. ¿Cuál es la estrategia que a veces utilizan los hablantes para poder resolver esto? Pues repetir mentalmente las palabras que te vienen a la cabeza o palabras que creas que pueden estar relacionadas semánticamente. Pero la forma eficaz ¿sabéis cuál es? No intentarlo. Dejar que pase el tiempo y cuando menos te lo esperas o cuando menos lo deseas entonces te aparece la palabra. Aunque hoy en día gracias a Google y otros buscadores pues quizás es más sencillo porque muchas veces el efecto puntalengua está asociado a nombres propios de personajes famosos de artistas de actores muchas veces nos pasa y con el tiempo yo veo que a mí me pasa más sobre todo con nombres de actores o directores o guionistas más recientes en el tiempo. Hay un efecto de edad adquisición yo creo. Los que aprendí antes son más sólidos y no tengo tanto efecto puntalengua. Los que he aprendido en los últimos diez años me cuesta más. Actores ya consolidados que conocía cuando yo era pequeño me cuesta menos acceder a ellos. Bueno, pasamos ahora a estudios experimentales cronométricos de metodología experimental con tiempo de reacción donde se ha utilizado sobre todo la tarea de naming o de denominación de objetos. para eso son de utilizar baterías de dibujos o de fotografías que están estandarizados. ¿Qué significa que están estandarizados? Porque ya otros autores han encargado de presentar esos dibujos o esas fotos a muestras de participantes muestras representantes de participantes para que evalúen la complejidad visual que tienen para que evalúen cuál es la tipicidad la familiaridad la edad de adquisición todas esas variables que conocéis la longitud eso no se apunta a nadie el número de sílaba el número de letras lo podéis computar directamente. La frecuencia léxica ya sabéis que se obtiene a través del conteo en textos naturales y vimos que era muy útil utilizar los subtítulos de las películas que se traducen con los subtítulos porque le hemos generado o textos para ver cuál es su frecuencia. Entonces, una de las baterías más utilizadas es la batería de 260 dibujos de Snogra y Van der Waal los autores canadienses del 1980 aquí tenéis algunos ejemplos de subtibujos básicamente ellos tenían dos dominios el dominio de los seres vivos y el dominio de los seres no vivos todo suena seguro que sí lo vimos en el tema semántico y aquí podemos ver por ejemplo una silla que es de la categoría muebles una bicicleta de la categoría vehículos una piña de la categoría fruta y un perro de la categoría animal ¿vale? Entonces, en estos estudios se presentan esos subtibujos y el participante tiene que decir con la mayor rapidez posible la etiqueta léxica el nombre que corresponde habitualmente esto se realiza con lo que se llama una vocal key una llave vocal y es que con un micrófono lo que se graba es el tiempo que el participante tarda en emitir el primer fonema en cuanto se le presenta el dibujo ¿vale? esa es la forma y luego se puede medir se puede etiquetar si ha sido una respuesta correcta o incorrecta ¿de acuerdo? Bueno esto sería una tarea de naming clásica ya los estudios de Cattell James McKean Cattell uno de los pioneros de la psicología en Norteamérica él ya se percató que somos más rápido leyendo las palabras de unos dibujos es decir yo pongo 100 palabras ¿vale? y calculo el tiempo que tardáis en leerlas y luego os pongo 100 dibujos cuya respuesta correcta serían esas 100 palabras y el tiempo que se dan es mayor tardamos más tiempo en denominar una cosa al ver su dibujo que leer la palabra claro leer es una conducta muy automatizada esto fue la inspiración que tuvo Strupp John Ridley Strupp para hacer su famoso estudio o su famoso famoso efecto Strupp de interferencia entre palabra y color porque James McKean Cattell también se percató de que somos más rápidos leyendo la palabra rojo que diciendo rojo ante un papel de color rojo entonces lo que hizo Strupp fue voy a juntar ambas cosas en un mismo estímulo voy a presentar palabras que tengan un color palabras que signifiquen color y que tengan un color y les voy a decir a los participantes que me digan el color de la tinta en la que está escrita la palabra lo que encontró y que ignoren el significado de la palabra lo que encontró Strupp es que cuando había congruencia entre el color y el significado la palabra roja es quita en rojo se respondía más rápido se cometían errores que cuando la palabra rojo se pintaba en color azul el efecto contrario no ocurre si tenemos que leer la palabra da igual en qué color está escrita no se ha encontrado el efecto contrario y en aquellos casos que se ha encontrado que han sido en algunos estudios era muchísimo más pequeño que la interferencia del significado sobre el color ¿vale? pues bien esa tarea os explico el efecto Strupp no por capricho sino porque se ha utilizado una versión de carácter lingüístico que se utiliza para investigar la interferencia entre una palabra y un dibujo y aquí tenéis un ejemplo cojo la figura de elefante de la batería de Snorrat y Van der Waal y en mitad coloco una palabra y la palabra puede ser congruente incongruente o puede ser neutra este es un caso incongruente aparece elefante y la palabra es jirafa el caso congruente sería un elefante coloco la elefante y un caso neutro sería una palabra que no tenga nada que ver con elefante o mejor aún una pseudo palabra la mejor condición de control para este ensayo sería presentar elefante y en vez de jirafa poner rafija que sería una pseudo palabra con los mismos fonemas y el mismo número de sílabas ¿vale? entendéis eso la mejor forma de coger una pseudo palabra que sea un buen control para otra palabra es coger la misma palabra y darle vuelta a su sílaba o a su fonema ¿vale? eso sería una buena condición de control lo que se encuentra aquí es parecido al efecto estru cuando se presenta cuando tienes que decir el nombre del animal que está dibujado se tarda más tiempo si la palabra es incongruente al contrario no ocurre si tienes que leer la palabra da igual cuál es el animal que es ¿vale? bien hay unos autores que se preocuparon de investigar de manera sistemática cuál era el curso temporal el temporal course de la producción oral variando el intervalo de presentación entre la palabra y el dibujo y aquí tenéis una gráfica que está explicando los resultados que se encontraron ya sabéis para leer una gráfica tenemos que identificar qué significa el eje X y qué significa el eje Y ¿qué es lo que se mide en el eje Y? pone inhibición medida en milisegundos vale está midiendo el efecto de interferencia para medir un efecto necesita tener dos condiciones experimentales y restar una condición de otra por ejemplo en el efecto estru yo puedo decir de una persona que tiene un efecto estru de 60 milisegundos ¿por qué? pues porque he calculado un promedio del tiempo de reacción que tarda en responder a la condición incongruente que habitualmente la más larga a lo mejor ha tardado 670 milisegundos el promedio y luego cojo el promedio de respuesta en la condición neutra o en la condición congruente si queréis vamos a coger la neutra y entonces veo que tarda 630 milisegundos el resto ambas entonces digo tiene un efecto de interferencia estru de 40 milisegundos pues aquí han hecho lo mismo los autores han utilizado un conjunto de ensayos de una condición incongruente como la que tenéis aquí jirafa con elefante y han cogido y han calculado promedio y luego para cada sujeto y luego han cogido una condición neutra en la que presentan las mismas los mismos dibujos pero en vez de poner palabras ponen pseudopalabras probablemente como yo decía inspirada en las palabras la figi como decía y tienes otro promedio restas ambos y ahí te queda lo que sería el efecto de interferencia o de inhibición y inhibición e interferencia en este contexto significa lo mismo hay una cosa que te está dificultando el procesamiento de otra y aquí abajo lo que se está presentando es lo que llama la asincronía entre la palabra y el dibujo en milisegundos se refiere al tiempo que pasa desde que presentas la palabra hasta que aparece el dibujo y obviamente cuando tú dices que hay una asincronía de cero es que los dos aparecen al mismo tiempo es decir habitualmente se presenta un punto de fijación en la pantalla y a continuación aparece al mismo tiempo elefante y jirafa o elefante y rafigi y el sujeto responde ¿vale? los valores positivos quiere decir que pasan cien milisegundos desde que se presenta la palabra hasta que aparece el dibujo primero aparece la palabra y cien o doscientos o trescientos o cuatrocientos veis que hay varias condiciones después aparece el dibujo y cuando es negativo primero aparece el dibujo y luego aparece la palabra ¿vale? o más bien al revés creo que lo estoy explicando al revés ¿vale? porque yo creo que cuando es negativo primero aparece la palabra y luego el dibujo cuando es cero lo que ocurre es que bueno lo voy a mirar lo voy a mirar como pone para el dibujo estoy pero como no me quiero confundir permitidme que lo mire porque no hay necesidad alguna de confundirse vamos a ver curso temporal la palabra va antes que el dibujo lo va en negativo dice que la palabra antes que el dibujo ¿vale? o sea que todos estos los que tenemos aquí por ejemplo aquí en cuatrocientos aparece la palabra y cuatrocientos milisegundos después aparece el dibujo ¿vale? aquí aparece la palabra y trescientos milisegundos después aparece el dibujo y veis que aquí ya hay interferencia en esta condición de menos trescientos ya hay interferencia se procesa la palabra y cuando viene el dibujo si no concuerda nos está acabamos de responder ¿vale? hay un efecto de interferencia de entorno esto que sería más o menos setenta ¿no? setenta milisegundos de interferencia ¿vale? y hay un efecto como veis y ese efecto además se dispara es más potente cuando se presentan la palabra y el dibujo al mismo tiempo o cuando aparece el dibujo y unos cien milisegundos después aparece la palabra este es el máximo de interferencia ¿de acuerdo? y luego ya veis que si separamos mucho la presentación de uno y otro entonces decae es interesante como veis este procedimiento porque nos permite estudiar el tiempo que tardamos en activar una palabra y el tiempo que tardamos en desactivarse porque aquí lo que está interfiriendo en la palabra es sobre el dibujo que es lo que estamos viviendo el otro fenómeno ya hemos visto que no ¿vale? bueno simplemente quería que entendierais cómo se puede leer esta gráfica porque eso resulta interesante y ahora con respecto a la bueno la me salto el apartado de evidencia neurológica porque es fácil de entender ¿vale? y voy a pasar al de niveles de procesamiento de la producción oral esto es muy interesante porque nos va a hablar de las diferentes fases en las que estamos generando nuestra producción oral mirad desde una intención inicial es decir una representación mental global holística de carácter no lingüístico una idea que tenemos algo consciente y una intención de comunicarnos transitamos a una articulación verbal en la que ensamblamos los sonidos para generar un código ¿qué ocurre entre medias? pues podemos hablar de cuatro diferentes fases que están bastante bien descritas una planificación o conceptualización no lingüística eso es lo que hemos llamado esa idea inicial que tenemos una construcción de la estructura sintáctica construimos el armazón la gramática construimos la sintaxis sobre este andamiaje gramatical metemos las palabras lexicalizamos y aquí ya tenemos un debate ¿qué es antes? el andamiaje sintáctico y luego yo le meto palabras es decir primero la forma y yo le meto el contenido o primero las palabras y luego las ordeno con unas reglas que formen parte de la gramática compartida esto es un debate hay autores que dirán que la sintaxis first y otros dirán no, no primero la palabra ¿y quién tiene razón? bueno probablemente algo intermedio probablemente se seleccionen en primer lugar algunas palabras clave por ejemplo nombre que sería el sujeto o el verbo y con esas dos primeros índices ya construimos una estructura un andamiaje sintáctico congruente con esas palabras y lo rellenamos con otras palabras y aquí es muy interesante el papel del verbo porque los verbos ya te están determinando una estructura una forma que es particular de esos verbos y aquí podemos hablar directamente de una diferencia muy utilizada en morfología en gramática verbos transitivos y verbos que no son transitivos los verbos transitivos necesitan un complemento directo los verbos intransitivos no necesitan un objeto directo si te das cuenta el verbo poner el que ya active el verbo poner ya me supone necesariamente un andamiaje básico que toque rellenas con palabras necesita un objeto un complemento directo porque es un verbo transitivo y necesitamos un complemento circunstancial ¿dónde lo pongo? poner algo y ¿dónde lo pongo? evidentemente necesito un actor ¿quién pone? ¿quién pone? ¿dónde lo pongo? ¿y qué pongo? así que ya hay un armazón básico gracias a que selecciona ese verbo es interesante ¿no? porque podemos resolver ese dilema ¿qué es primero? ¿la sintaxis o las palabras? pues primero algo intermedio ¿no? pero lo primero sería alguna palabra el verbo quizás y eso ya nos delimita la sintaxis que podemos tener y luego ahora aquí rellenándolo con los componentes más o menos complejos necesitamos ¿el verbo dar? pues el verbo dar necesita ¿a quién se lo vamos a dar? es un complemento un objeto indirecto ¿a quién se lo vamos a dar? necesitamos un objeto directo ¿qué es lo que doy? el verbo transitivo y tenemos que saber quién lo da ¿vale? en poner no era necesario el complemento indirecto ¿vale? pero sí era necesario un lugar donde se pone ¿vale? así que quizás por ahí donde va la cosa ya sabéis que en la lexicalización es decir cuando elegimos palabras hay dos diferentes dimensiones de las palabras el lema que sería modal que refleja semántica también si estás y el lexema que sería modal y que ya tiene una estructura fonológica morfológica ¿vale? y por último lo que sí sabemos que está en último lugar sería la codificación fonológica el transformar a sonido y finalmente articular ¿no? pero transformar a sonido la frase el discurso que hemos pensado incluyendo también la prosodia que sabéis que es la entonación que es por ejemplo no hablamos de la misma forma si estamos preguntando que si estamos afirmando ¿no? es un complemento prosódico la prosodia también puede reflejar ironía puede reflejar tristeza puede reflejar alegría ¿no? la prosodia sería la entonación ¿vale? así que es importante que tengamos claro eso que la construcción de la estructura sintáctica y el acceso al léxico parece que no están regulados de una forma estrictamente secuencial sino que seleccionamos sujetos nombres perdón suelen ser sujetos o más bien verbos que dante a una estructura que tenemos que rellenar ¿vale? entonces a partir de estos mecanismos que podemos conseguir básicos hay diferentes modelos diferentes teorías de carácter cognitivo que intentar explicarlo ¿vale? la mayoría de los modelos suponen que hay tres niveles básicos de representación el significado la representación léxica y la transformación fonema como no podía ser de otra manera y tenemos tres tipos de modelos los modelos discretos o modulares son modulares son modulares porque piensan que cada fase funciona como un módulo como una caja independiente hasta que no se completa precisamente en una caja no pasamos a la siguiente caja son modelos de carácter secuencial de carácter simbólico son modelos cognitivos de corte más clásico luego ya sabéis que tenemos los modelos conexionistas aquí hablaremos de dos modelos de tipo interactivo en el que no hay una división secuencial tan estricta sino que se pueden activar diferentes redes perdón diferentes capas con diferentes nodos y por lo tanto la información fluye no solamente en una dirección como pasaba en los modelos discretos sino que también puede retroalimentar y luego tenemos los modelos en cascada que actúan en paralelo es decir al mismo tiempo puede haber activa varias capas que representan varios de esos niveles básicos la diferencia es que se llaman en cascada porque no hay retroalimentación solo fluyen en una dirección bueno vamos a ver con un poquito más de detalle estos modelos pero bueno básicamente como veis representan siempre esos dos paradigmas de la psicología cognitiva los modelos simbólicos secuenciales más fodorianos y los modelos conexionistas de redes neuronales más interactivos dentro de los modelos discretos modelales tenemos el modelo de Merrill-Garrett que está basado en metodología observacional y en el estudio de errores del habla son los primeros modelos que se hicieron bueno habla básicamente de tres fases que bueno podríamos quizás explicar en cuatro pero habla de tres fases habla de una primera fase de representación del mensaje ¿de acuerdo? luego de un nivel de representación en el nivel funcional donde estamos en el nivel elaboración en el modelo de en el modelo de Merrill primero seleccionan las palabras pero no todavía el orden en que se van a presentar esas palabras o sea que la asignación de la información de carácter sintáctica de orden se hace posteriormente a la selección de las palabras este modelo parece que es un modelo de sintaxis después palabra primero sintaxis después y por último estaría aquí en este nivel de representación posicional es cuando ya vamos a ver el orden que tienen las palabras y el orden en que se van a tener que empezar a pronunciar ¿vale? así que estos serían los tres diferentes fases que proponen tenemos otro modelo que sería el modelo de Levet en el que de nuevo encontramos diferentes estadios etapas cajas secuenciales desde la preparación conceptual vamos avanzando luego la selección léxica ya sabéis primero el lema luego el lexema luego se accede a lo que este autor y otros autores llaman un silabario que es una especie de diccionario de las sílabas más frecuentes de una lengua son más rápidos pronunciando aquellas palabras que tienen sílabas que son frecuentes de una lengua porque están accesibles en una especie como de diccionario bolsillo ahí más accesible finalmente hay una codificación bueno esa codificación fonética hay una articulación y una cosa importante es que hay un proceso de supervisión concreto porque cada vez que articulamos nos estamos escuchando a nosotros mismos esto conlleva una supervisión para ver si hay concurrencia entre lo que estamos pronunciando y lo que queríamos decir inicialmente así es como nos podemos autocorregir según parece algunos tipos de disfemia o de tartamudez el problema se encuentra justo aquí en la deficiente supervisión de lo que estamos articulando y de hecho hay algunos tipos de tartamudez que si se coloca unos auriculares que lo que hacen es retrasar la emisión del lenguaje que el propio Parcimal está diciendo no tartamudez el problema parece que se encuentra ahí y por eso no hay una correcta no todos los tipos de disfemia porque es un trastorno muy complejo pero parece que se encuentra ahí el problema en este proceso de supervisión en el que tú estás escuchando a ti mismo y si se corrige artificialmente parece ser que entonces gana de fluidez no todos los tipos pero algunos tipos porque hay diferentes tipos de disfemia el modelo de Lebert ha sido o se ha fundamentado no en datos de carácter observacional sino en datos de laboratorio con tareas de naming de presentación de dibujos o de fotografías que el participante tenía que emitir ¿vale? pasamos ahora a los modelos interactivos aquí hemos presentado uno cualquiera hay muchos ya conocéis estos modelos ¿no? caracterizarlos solamente lo podemos hacer con un ejemplo porque en realidad podemos construir tantas redes como queramos definimos nodos organizados en capas con conexiones entre ellas entonces el modelo de Dell, Chan y Griffin lo que hicieron fue definir estos modelos básicamente son simulaciones ¿no? un nivel semántico un nivel de carácter léxico un nivel formológico con conexiones entre ellas entrenan a la red comprueban si se adaptan el comportamiento de SRE a los datos que se encuentran con pacientes perdón con participantes en experimentos habituales experimentos de naming ¿vale? hay una activación en paralelo de todas las capas al mismo tiempo y hay activación en ambos sentidos de los semánticos o léxico o léxico o fonológico y en el resto de orientaciones de direcciones ya sabéis que estos modelos son tan flexibles que a veces es difícil poder falsarlo porque pueden explicar prácticamente cualquier fenómeno ya que al fin y al cabo depende cómo estáis en la red ¿no? y por último os hablaba antes de los modelos en cascada bueno este es otro modelo interactivo de Stenberger quizá uno de los más conocidos aquí veis que se representa con cajas y flechas pero ya sabéis que en realidad lo que teníamos serían capas con nodos ¿vale? lo podéis ver no se diferencia mucho de los componentes que antes veíamos ¿no? hay un componente de significado sintaxis y léxico como veis se encuentra en el mismo nivel de representación y de ahí pasaríamos a la fonología y a la programación motora final ¿vale? y lo que ya os anunciaba antes que me he adelantado serían los modelos en cascada aquí tienes uno por ejemplo el modelo de Randy Goldrick en este modelo lo que ocurre es que se activa el nivel conceptual cuando se activa en vía aquí dentro de cada uno de estos óvalos habría nodos habría neuronas idealizadas ¿no? o sea es lo que habría en realidad ya lo sabéis entonces cuando se activa el nivel conceptual activa los nodos del nivel semántico y todavía continúa activo el nivel conceptual o sea la gran diferencia con los modelos discretos o secuenciales que al mismo tiempo hace que se active el nivel de letras y finalmente el nivel de fonemas lo interesante aquí es que no hay activación hacia atrás no hay retroalimentación ocurre solamente en una dirección pero al mismo tiempo pueden estar activos los cuatro niveles esto se parecería algo así como a una fundir esa fundir que hay en las bodas ¿no? que sale chocolate y va cayendo hacia abajo lo único que ocurre es que en esa fundir ese chocolate que hay abajo se mete otra vez para arriba pero eso como si no existiera una fundir en la que solamente caiga una vez ¿vale? que mojáis ahí la fruta o lo que sea sigue habiendo ¿no? en la boda me imagino que sigo es que yo voy a hacer y voy a poner la boda pero sigue existiendo eso la fundir de chocolate negro o chocolate blanco ¿vale? ah mira si tenía aquí yo un ejemplo ¿vale? este chocolate luego sube otra vez pero eso lo obviamos ¿vale? como veis va cayendo va cayendo y uno pues ya pues eso ah muy bien la última parte del tema en estos siete minutos así voy a explicarles así la semana que viene explicaré el tema de lectura y el tema de trastornos como no me dará tiempo ese os lo daré grabado del año pasado aunque el año pasado me dio tiempo que queda muy poco así que bueno es un tema el tema de trastornos del lenguaje lo habéis estudiado ya alguno de vosotros un tema arduo un tema que hay poco que comprender y mucho que estudiar ¿no? porque hay a mí me parece es interesante ¿no? pero es ingrato es ingrato ¿no? porque bueno como pasa muchas veces en patología en psicopatología también pasa ¿no? que hay muchas categorías diagnósticas diferentes con diferencias entre ellas el diagnóstico diferencia a veces es complicado pero también puede servir de repaso de algunas de las cosas que hemos visto cuando se hablan de las afasias por ejemplo bueno ¿qué es la conversación? bueno discurso es que básicamente de lo que hemos estado hablando todo el rato discurso es sinónimo de conversación de hecho el latín discursus significaba así como conversación pero cuando hablamos de discurso es algo en el que el oyente tiene un carácter más pasivo el discurso es algo que emite alguien y el otro como que escuche una conversación en cambio sería un discurso en interacción sería más un diálogo o una conversación entre varios es decir hay una actitud intencional pero sobre todo una actitud cooperativa eso es lo interesante y eso es lo que más se ha investigado en este ámbito de la conversación como hay una cooperación entre dos o más personas para intentar que haya una comunicación de calidad una transmisión de información de calidad y disfrutar también del hecho de hablar de los actos de habla un acto de habla sería una emisión lingüística con un propósito tiene un objetivo sirve para algo y en filosofía el lenguaje se ha estudiado mucho el autor que habló de actos de habla por primera vez fue Austin pero quizás el autor el filósofo de la mente filósofo del lenguaje que más ha hablado de actos de habla sería John Seale que no sé si aquí ha salido en alguna ocasión creo que sí me suena que alguna vez ha salido pero que tiene una teoría de los actos de habla como una de las herramientas de comunicación de comunicación social más importante bueno Paul Gris otro filósofo del lenguaje propone que en la conversación hay un principio de cooperación los dos interlocutores o los interlocutores que hacen más de dos están interesados en que haya una conversación de calidad y para eso para que haya una conversación de calidad hay que cumplir cuatro reglas hay que cumplir cuatro máximas por un lado la máxima de cantidad el mensaje debe ser informativo pero no debe ser abrumador tiene que tener la cantidad justa del interés comunicativo tanto tuyo como del otro porque si abrumas a la persona con datos al final ¿qué ocurre? o que te van a calificar o que eres pedante o que eres un rollazo el máximo de la calidad se debe decir aquello que se cree que es cierto y no se debe decir nada que no sea cierto o no se debe decir nada de lo que no tengas una información veraz y contrastada y suficiente esto se ha perdido completamente en el día de hoy la gente dice cualquier cosa y aparece que estamos en lo que algunos llaman la era de la posverdad hay mucha información más de la necesaria y el problema es que cada vez tiene menos calidad esa información o no tiene tanta calidad como sería esperado máxima de la relevancia el mensaje debe ser relevante no es decir cualquier cosa que no venga al caso debe ser relevante debe estar ajustado y luego el máximo de la forma el mensaje debe ser claro claro evitando ambigüedad oscuridad evitando ser obstruso bien estas son las máximas que planteaba Paul Glees las conversaciones que se apartan de alguna de esas máximas se degradan rápidamente y dejan de tener utilidad y dejan de ser una actividad en común que conlleve un conocimiento compartido bien el aspecto nuclear de toda conversación es aquel contexto que comparten los interlocutores sin un contexto compartido es difícil que se pueda llegar a un entendimiento y ese contexto lo compartimos porque somos hijos de una misma época o somos hijos de un mismo ambiente cultural hoy en día además con la progresiva globalización es más fácil que tengamos un contexto común en el que la información se transmite con mucha más facilidad porque todos formamos parte de lo que algunos llaman el modo de vida occidental que ha sido obtenido quizás por una mayor globalización bueno un método de estudio que se ha utilizado para investigar la conversación ajena incluso a aspectos de una lengua concreta es el paradigma de comunicación referencial en la página 289 tenéis una figura donde muestra cómo hay una conversación una interacción entre dos personas a través de un procedimiento de figuras como las que se utilizan con el tangram no sé alguna vez jugar al tangram sería ese puzzle el que hay figura geométrica y tú puedes formar diferentes figuras creo que es de origen chino tangram creo que es de origen chino bueno pues aquí hay una serie de figuras generadas con tangram que tienen asociados unos números entonces uno de los interlocutores tiene que intentar comunicarle a otro información haciendo uso de esas figuras de tangram cuando no hay una vinculación directa en que entre cada figura hay un significado concreto de los que podemos reflejar con una lengua entonces se forma una actividad cooperativa que parece interesante yo la verdad es que no conozco cómo son estos experimentos en concreto nunca lo he utilizado nunca he formado parte de un estudio en el que yo pudiera verlo en directo pero bueno sí parece que es útil porque te quitas de encima los aspectos lingüísticos y lo que te queda es con ese aspecto cooperativo de una nueva lengua que tienes que intentar descifrar al mismo tiempo que la estás hablando con la otra persona al mismo tiempo que estás comunicando con la otra persona y la otra persona tiene la misma dificultad que no porque cada uno de ellos como veis tiene piezas diferentes uno tiene los números otro tiene la figura de Tangra y lo que ambos tienen es una entidad comunicativa que deben transmitir con un medio que aún no domina entonces se establece desde muy el principio confirman que se coopera recíprocamente y que hay el poco conocimiento compartido que van adquiriendo sirve de base para el siguiente conocimiento bueno no os puedo contar mucho más porque no la verdad es que conmigo no no conozco bueno aquí tenía aquí la gráfica pero lo interesante es que si se produce esa cooperación activa entre ambos bueno como ya estamos en el último minuto pues me quedo justo aquí pues nos quedaba esta parte de aquí estructura de la conversación esto es muy sencillito se refiere a la forma en que informalmente organizamos tácitamente y específicamente la conversación a pesar de que nadie nos ha enseñado esas reglas y cuando nos las han enseñado ha sido en ambientes formales en los que había algún tipo de reunión en los que había algún tipo de debate en los que había algún tipo de negociación pero en nuestras conversaciones informales no sabemos esas reglas sin embargo la gente que se ha dedicado mediante metodología observacional a comprobar cómo conversamos con otros han encontrado que hay una serie de reglas informales y una estructura que se puede aplicar prácticamente a todas las conversaciones por lo menos conversaciones que funcionen conversaciones que tengan calidad y las tres fases principales es la fase de apertura la fase de turnos alternativos de habla y la fase de cierre ¿de acuerdo? como presentación nudo y desenlace la apertura pues habitualmente se inicia ¿cómo? pues muchas veces de una forma vocativa alguien denomina a otra persona se dirige a otra persona y hace una pregunta le hace un comentario o le invoca cierto evento que le va a contar a esa persona ¿vale? es la forma en que se empieza lo más interesante son los turnos de habla en los que si hay un diálogo o una conversación entre varios que sea eficaz pues hay que ir turnándose no va a ser un monólogo ¿no? como cuando vamos a ver un monólogo en un teatro en este caso lo que se ha encontrado es que generalmente las conversaciones transcurren con fluidez y hay tres reglas básicas que en general todos seguimos y que utilizamos lenguaje verbal y muchas veces lenguaje no verbal con gestos para ir alternando los turnos de habla las tres reglas básicas tácitas como digo implícitas una quien puede quien habla habitualmente puede elegir al siguiente hablante mientras estás hablando puede que quieras complementar tu discurso con la aportación de otra persona o que le preguntes algo a otra persona así que el que ostenta la palabra en cierto momento la puede ceder a otro sin que la gente se inmiscuye la gente suele ser paciente y suele esperar hay veces que no lo es entonces se lanza e interrumpe pero generalmente ocurre así otra regla básica si no se hace uso de esa regla número uno es decir si de pronto la persona que está hablando se calla deja un espacio una pausa y no cede esa palabra que ostenta a otra persona entonces cualquiera puede intervenir cualquiera puede meter baza cualquiera puede continuar y por último la persona que está hablando en general puede proseguir haciéndolo siempre y cuando no genere una pausa larga siempre que no intervenga otro y siempre que no lo hace de otra persona lo cual no evita que a veces haya silencios incómodos que todos conocemos y que en ciertas situaciones en viajes por ejemplo puede ocurrir o que todos saben a ver como pasa en los debates de la tele en la radio también la sexta noche en esos debates que hace pues todos se interrumpen unos a otros cuando yo repasaba esto recordaba aquellos debates también televisivos en los que se establecieron reglas muy concretas no sé si recordáis aquel programa que creo que se llamaba 59 segundos donde tenían solamente un minuto para expresar y tenían un micrófono que bajaba con lo cual había un límite físico era bastante eficaz aquello por otro lado bastante artificial también porque a veces un minuto puede ser muy poco tiempo o a veces puede ser demasiado yo creo que también hacía que la gente a veces expresara sus ideas de manera muy esquemática y con esa tensión de que a veces no se ve ni cómo empezar era una forma que yo creo que el producto funcionaba esto por cierto lo grababan en la facultad de derechos de la computense una vez a la semana estaban allí los caminos de televisión yo creo que era televisión española así que bueno y por último nos queda el cierre porque las conversaciones finales se cierran siempre de alguna manera más o menos clara más o menos explícita bueno muchas veces de mutuo acuerdo una despedida o alguien indicando mira te tengo que dejar esto de ahí lo podemos aplicar a conversaciones que se mantengan por redes sociales por tipo whatsapp muchas veces cortas de alguna manera y dices mira te tengo que dejar porque tengo que hacer la cena o me voy a duchar o alguien me ha llamado cosas de ese tipo y ahí se produce el cierre bueno incluso tenéis un recuadro en la página 290 donde habla de la gente que ha investigado la interactividad a través de twitter una red social que realmente conozcáis y que podéis revisar vale bueno yo creo que con esto salvo que tengáis alguna duda podemos cerrar este tema vale de producción de la gente